Música Hey 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 que tal mi gente de youtube Bienvenidos a un nuevo video mas Aquí en su canal de su amigo Pleker29 Así es mi gente Otra vez estamos por aquí Otra vez me vas a aguantar Porque así es la vida Si quieres estar en este canal Obviamente que quieres estar en este canal Pero bueno 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 mi gente Dejémonos de tanto enrollo Y pues yo creo que ya vieron Ya les puse ahí un adelanto Y si no pues en el titulo verdad En el titulo ahí va a estar todo Porque el titulo siempre arruina Lo especial del video Pero bueno Ya se dieron idea de mas o menos De que estamos hablando mi gente Ya soy No se como se le diga Pero ya soy parte de Pues de Red Magic Mi gente De Red Magic De Nubia ya estamos por ahí Ya estamos por ahí con estos hermanos Estos brothers Que se dedican pues a crear teléfonos gaming Los mejores teléfonos gaming Mi gente Que están actualmente en el mercado Que se está moviendo por aquí En el 2020 En el 2021 y en adelante Yo creo que estos hermanos La van a romper Porque ya la rompieron Desde su Red Magic 3 Pues ya la pegaron mi gente Estos chavos ya la pegaron Y no creo que la solten Porque están mejorando En cada uno de sus dispositivos Y hoy mi gente Hoy estaremos haciendo El análisis De su último dispositivo Que sacaron a la venta Que es el Red Magic 5S Así es mi gente El S Porque está el G Pero hoy vamos a estar Hablando del S Y estándoles comentando Sus especificaciones De por qué este dispositivo Al parecer Es uno de los mejores Para el mundo gaming Mi gente Así lo vamos a dejar Para el lado gaming ¿Por qué es de los mejores? Mi gente ¿Por qué se cataloga así? No lo catalogamos nosotros Sino los usuarios Lo han puesto en este lugar Y algunos técnicos Que se dedican Al análisis de los dispositivos Lo colocaron en ese lugar Y pues es que Es un teléfono gaming Mi gente Tiene Tiene lucecitas Así que ya es gaming No, no se crea Pero tiene unas grandes Especificaciones Mi gente Lamentablemente No cuento ahorita Con el dispositivo Para mostrárselos físicamente Pero sí Puedo Darles sus características Darles sus funciones Explicarles Por qué es un buen dispositivo Mi gente Y La otra noticia Es que Si todas estas Especificaciones Te llegan a agradar Y Pues quieres comprarlo No sabes cómo comprarlo Cómo hacerle Qué crees mi gente En la descripción Vas a tener El link de compra Solo le Le das click ahí Y te manda directo Al link de compra Y si no Pues en el primer comentario Pero En la descripción O en el primer comentario Vas a tener El link de compra De este gran dispositivo Así de fácil Así de sencillo Con un click Te puedes comprar Tu dispositivo Tiene garantía Y el envío Es gratis Gratis Mi gente No te van a comprar Es totalmente gratis Y pues ya depende de ti Si te agrada Este dispositivo Después de escuchar Estas especificaciones Pero bueno Dejando Dejando esta tontería Ya hablamos mucho Bla 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 Ya dame las especificaciones Por favor Estoy esperando eso Pues bueno Vamos a empezar Mi gente Vamos a empezar Aquí lo tengo Porque hice la tarea Obviamente Y tenemos Su ficha técnica Del Nubia Red Magic 5S 5S Es el último modelo Que Red Magic Que la compañía De Nubia Nos sacó Y nos está Metiendo en el mercado Así es mi gente Como no Si 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 Pues bueno mi gente Tenemos una pantalla De 6.65 pulgadas Es grande mi gente La pantalla es grande Y es cómoda Refresco de Y que creen mi gente Tiene 144 Hz Así es mi gente O sea que los juegos Se van a ver Fluiditos Ya saben que Este canal va de Pug Y Pug apenas Metió los 90 Los 90 Si no me equivoco Si me equivoco Déjenmelo en los comentarios Según yo son los 90 Si no estoy mal Si no estoy fuera De las actualizaciones Perdónenme Pero pues si se me va La onda de vez en cuando ¿Verdad? Pero tiene 144 Hz De pantalla Es una pantalla AMOLED 6.65 pulgadas Respuesta táctil De 240 Hz Resolución 1080 a 2.240 A 2240 píxeles O sea 1080 Full HD Mi gente Es una gran calidad Al menos en YouTube Ya saben que la más altita Aparte Pues el 4K Es muy pesado Pero la más altita Son 1080 Así que Este dispositivo No solo gaming Mi gente Sino que también Te ayuda a grabar Así es mi gente Puedes grabar Tus partidas del juego Que juegues Free Fire Pug Mobile Este otro Fortnite Se me olvidaba su nombre Pero pues Es un gran dispositivo Que te sirve también Para este mundo De YouTube Si tú quieres empezar Y quieres invertir No tanto Y tenerlo todo Pues lo tienes En un dispositivo Así es mi gente Seguimos 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 Con las explicaciones Tiene un procesador Es un Snapdragon 865 Adreno 650 Si no me equivoco Es la quinta generación Así que papá Un Snapdragon 865 Es bueno Es buenísimo En la actualidad Siempre que escojan Un teléfono Por ahí Yo he platicado Con unos amigos Del clan Un saludo Para los Earthray Ahí del clan Que andan perdidos Los mendigos Pero ellos Se dedican a eso A la telefonía Y yo les he dicho Ay bro Que teléfono Me conviene Y ellos me dicen Siempre escoge Un teléfono Que tenga un procesador Snapdragon Siempre Siempre escógelo Así que Si ellos se dedican A la telefonía Pues Lo dicen por algo Son expertos Mi gente Experto Así que pues bueno Háganles caso Y este Pues no es No es la excepción Snapdragon 865 Memoria RAM Se divide en 3 Nos presentan 3 diferentes dispositivos O 3 modelos diferentes O 3 cosas diferentes Nos presentan Estos de Red Magic Un dispositivo Trae 8 GB Que es el más baratón El siguiente Son 12 GB Y el siguiente Son 16 GB Así que tenemos Uno de 8 De RAM Otro de 12 de RAM Y el siguiente De 16 de RAM Mi gente Ya les dije El link de compra Lo van a tener En la descripción Y si no En el primer comentario Solo le das click Y lo compras De inmediato Siguiente Tenemos una cámara trasera Aquellos que son exigentes Que dicen Hey bro No solamente lo quiero Pues para Para jugar Si no lo quiero Para vloggear Para tomar fotos Para guardar Etc 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 Los que consumen Toda esta cosa De la fotografía Pues tiene una cámara trasera De 64 megapíxeles De Sony Y son 3 cámaras Mi gente 3 cámaras La principal es de 64 De ahí tenemos La 8 Que es la secundaria De 8 megapíxeles Con un gran angular Y 2 megapíxeles Que no me acuerdo Cuál es Pero es la chiquitita Mi gente Son 2 megapíxeles Así que 3 cámaras 64 la principal 8 megapíxeles La gran angular Siento yo que es perfecto Más que perfecto En la actualidad Esta calidad De imagen De fotografía Cámara frontal De 8 megapíxeles Normalita Y a mi parecer Está más que genial Mi gente Les voy a poner Un trailer Ahí De estos hermanos De Red Magic Que nos permiten Sacar su trailer Obviamente El trailer Lo vamos a dejar El link De donde sacamos Este videito En la descripción Claro que si Como no La batería 4500 miliamperios Con carga rápida De 55 watts O sea What the fuck Mi gente Hasta ahorita El único pesadito Era Motorola Con 33 o 36 De carga rápida Estos hermanos De Red Magic Nos ofrecen 55 55 papá 55 Y una batería De 4500 Que más quieres Que más quieres Conectividad 5G Wi-Fi 6 O sea Actualmente Hay muy pocos Dispositivos Pero este Este Red Magic Mi gente Ya nos está presentando Wi-Fi 6 Es la nueva generación Es lo que se va a empezar A manejar En la actualidad Por eso varios modems Y varios routers Ya tienen esto Y pues Red Magic También lo tiene Papá Bluetooth 5.0 Y su conexión De USB Tipo C Así es mi gente Tipo C Tipo C Para el celular Y tipo C Para el cargador Obviamente Es un cable Completamente Tipo C Es lo que permite La carga rápida Mi gente Que cargue más rápido La conexión Tipo C Siempre va a ser así Cuenta con un Android 10 Obviamente Su software Android 10 Papá En la actualidad Obviamente Que sí Y pues Se puede ir Actualizando Sin ningún problema Tiene permiso De actualización Y si entra En el Android 11 Se va a actualizar 12, 3 Se va a actualizar Ahí van a tener Hasta que Android Se pueda actualizar Nubia nos va a estar Avisando Pero de mientras Vas a tener Lo más nuevo En tu gran dispositivo ¿Qué más trae? ¿Qué más trae esta cosa? Ya nos dijiste Que la pantalla Que la batería Que esto Que el otro Pero el gaming El gaming ¿Qué pasa con el gaming? Pues bueno mi gente Trae gatillos táctiles Así es En la parte de arriba Vamos a tener Los gatillos Esos Para que no juegues A cuatro dedos Y te den la artritis Pues ya le metes Nada más Los dedos Encimita del borde Ahí están Los gatillos Claro que sí Como no Refrigeración líquida O sea Esta cosa La traen las computadoras Mi gente Las computadoras Tienen Refrigeración líquida Y estos hermanos De Red Magic Nos han metido La refrigeración líquida En un celular Así es mi gente En un dispositivo móvil Tenemos refrigeración líquida Por ende No se va a calentar Y por ende No vamos a tener Lagazos Así es mi gente Esto disminuye El lag Pero no solo Es la refrigeración líquida Espérense Espérense Sino que también Tiene turbo fan O sea Mi gente Tiene un ventilador Así es mi gente Cuenta con un ventilador Este teléfono Tiene refrigeración líquida Y tiene un ventilador Esta cosa No se te va a calentar Ni porque la pongas Encima de la estufa Esta cosa Está más fría Que el amor Que siente ella Por ti Así de fácil Te lo pongo mi gente Cuenta con un lector De huellas Claro que sí Como no Bajo la pantalla Más moderno No puede ser Este dispositivo Lector de huellas Bajo la pantalla Muy buena opción No te quita No te daña El diseño Físicamente Sino que todo lo tienes Debajo de la pantallita Se tapa Y no se ve Proyección inalámbrica De baja latencia O sea Que tiene buena internet Mi gente Agarra bien todo Esto es con lo que cuenta Y esto es el lado gaming Mi gente Y obviamente Tiene las lucecitas En la parte de atrás Que prenden Cuando el dispositivo Se enciende Tiene el modo gaming Que cuando tú lo activas Cuando tú abres un juego Y activas esto El celular Se potencia Por completo Mi gente Se activa El ventilador Y se activa Todo Todo va Directamente al gaming Al juego Que estés abriendo Ahí se activa Cuenta con un grabador De pantalla Con su propio grabador Te graba el audio interno Y te lo graba A una buena calidad Porque ya hablamos Porque ya hablamos Que la pantalla Tiene 1080 Es de 1080 Es AMOLED Y tiene 144Hz Mi gente Así que Calidad Si quieres empezar En esto de hacer videos Este dispositivo Te lo va a ofrecer Sin ningún problema No vas a tener Detalles de lag No vas a tener Detalles de que se me traba Vas a poder Coger el mejor internet Porque tiene 5G Mi gente Ya saben que es el que se maneja Y dentro de poco Entra el 6 Así que esto es brutal Mi gente Este dispositivo Es perfecto Para el gaming Y para uso personal También Y para que empeces En YouTube Claro que si Como no Dimensiones Pues de 168 A 78 A 9 milímetros O sea una porquería Y también Se ve gordo Por la batería Por el ventilador Por todo lo que tiene Dentro este muchachón Hasta ahorita Donde yo cheque Mi gente Era de 576 dólares Si no me equivoco Y pues si quieres saber Cuál es el precio correcto Te invito a que vayas A la descripción O si no al primer comentario Ahí te voy a poner Compra Red Magic Da click aquí Así lo voy a poner Así tal Y como es Tú le das click Y te va a mandar Directo al link De compra Donde podrás solicitar El Red Magic 5S Con envío gratis Y con garantía Que nos dan Estos muchachones Este link Que yo te dejo Es directamente De Red Magic Ya estamos chambeando Con los hermanos De Red Magic Así que es legal Si tú lo quieres Hazlo Si tienes la posibilidad Cómpralo Mi gente Que aquí serían En México Como 13 mil pesos La otra vez Estábamos calculando Su costo Es de 13 mil pesotes 570 dólares Por ahí más o menos Si no me equivoco Y si me equivoco Me lo dejan En los comentarios Pero Pues esto es lo que Nos ofrecen Brothers Esto es lo que Red Magic Está metiendo Al mercado Y lo que nos está Ofreciendo calidad Y yo creo que Va a precio calidad Va muy bien Mi gente No es un precio Elevado Como los dispositivos Que 20 mil 25 mil pesos Este dispositivo Lo tiene todo Y a un buen Precio Mi gente Y pues bueno Esto fue todo De mi parte Espero te animes Espero te convenga Espero te convenzca Ya cabronable bien Si ya Perdón Espero te haya convencido Y si no es así Pues escoge la mejor opción Pero siento yo Que este dispositivo Es grande Esperemos que Red Magic Vea este videito Y nos tome en cuenta Para su siguiente lanzamiento Poder hacerle Un unboxing A su dispositivo Yo me despido Mi gente No se antes Decirle que te suscribas A este canal Activa Activa la campanita Para que YouTube Te notifique Del siguiente video Que estemos subiendo Claro que si Como no Déjame tu like Si te agrado Este video Que a mi Me ayudaría muchísimo Compártelo A lo mejor Uno de tus brother Los quieren llegar A comprar Pues ahí lo puede hacer Viendo este videito Y yendo a la descripción Nos vemos en un próximo video Bye Bye